con mi hija luciana en la nadería comiendo comiendo helados de chocolate y mandarina poco con pepitas ya son las seis de la tarde están mandando las campanas de la iglesia de la paila ya escucha es la música de dios una luz y de la iglesia de la iglesia de las campanas hablando ya son las seis de la tarde claro dios tiene muchas cosas qué estás comiendo hija estoy comiendo chocolate y para usted por qué le gusta tanto el chocolate hija porque es dulce porque es dulce bueno ya saludamos hicimos un video corto para el canal de youtube de tu papi carlos agudelo carlos videos tú has salido ya muchos videos cierto carlos carlos aquí los suscriptores vean a luciana cierto y para que los que vean el video en youtube e internet se suscriban al canal cierto mi hija al canal carlos video carlos 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 carlos